Bueno, guarillo, guarillo, este videito le voy a hablar de Mercurio Retrogado, cómo afecta a nuestros signos y qué es lo que está pasando para que sepan más de lo que se trata. Mientras camino por aquí por el bosque con mi perrita de noche que me encanta, no se ve mucho, pero simplemente les voy a hablar de algo muy importante que nos afecta a nuestros signos. El pasado 3 de junio finalizó el segundo Mercurio Retrogado del año y hemos comenzado Saturno Retrogado 2022 cuya influencia en el horóscopo podría causar desacuerdos en el amor. De acuerdo a la astrología, la retrogradación de Saturno iniciará en primavera y terminará en otoño. Es sabido que Saturno es el planeta del trabajo, del compromiso y los límites, aunque los planetas retrogados significan para muchos una etapa negativa, existe la forma de sobrellevar su energía. De acuerdo al portal especificado del horóscopo negro, este fenómeno nos va a impulsar a tomar decisiones importantes, enfrentar situaciones que quizás hemos estado evadiendo y en concreto compromisos que podrían cambiar la vida. Tal como sucede con Mercurio desde la Tierra, parecerá que Saturno estuviera retrocediendo, aunque la ciencia define el fenómeno solo como una ilusión óptica. Para la astrología se vincula con un proceso de lesiones principalmente en el amor. Este Saturno empezó el 4 de junio y finalizará el 23 de octubre. Su influencia será gradual, su energía te recordará cuál es su verdadero propósito. Así que este Mercurio no va a ser afectado a todos, pero solamente voy a nombrar los signos que van a ser más afectados en este Mercurio. Empezaremos con Virgo. A mitad de mes, Mercurio retrogado estará en este signo, por lo que sentirá deseos extraños de volver con su espareja o dejar algunos planes a media. Sin embargo, deben apegarse a la disciplina y a la intuición. Libra. Este mes es ideal para que los nacidos bajo este signo piensen en ellos y en lo que no quieren en su vida. Este será un mes para dejarse de ser diplomáticos y los demás serán los que van a tener que poner en práctica la paciencia. Capricornio. Los capricornianos tendrán mucha suerte durante este fenómeno, pues no tendrán problemas de comunicación y de hecho recuperarán algunas amistades que extrañaban. No obstante, se recomienda no hurgar en una herida que dejaron en la separación. Acuario. Durante el Mercurio, los acuarianos deberán revisar los planes que tengan varias veces antes de hacerlo, pues podrían llevarse algún disgusto. Por otro lado, le deberán asegurar de que todo esté en orden en cuanto a papeleo, dinero, etc. Sagitario. La falta de comunicación estará presente en este entorno. Hay quienes podrían echarle la culpa a los sagitarios de algún problema debido a su temperamento, pero en buen momento para preguntarse por las personas que están a tu lado y que están en su vida. Escorpión. Durante este mes, los escorpión pueden presentar disgustos con sus amistades. Puede que no congenien con como siempre, sin embargo, deben recordar que es algo completamente pasajero, por lo que no deben volverse pasionales al respecto. Gemini. Por lo menos será un buen momento para dejar de dramas al lado. Este mes será para emprender aventuras y viajes divertidos con unos amigos cercanos. Pisces. Los pisces deben dejar de intentar absorber las emociones de todas las personas que están en su alrededor, pues esta vez podrían resultar en apuros. Es tiempo de que se enfoquen en ellos y que dejen los demás que se jodan. Así que en el amor propio debes este mercurio trabajar mucho, porque el mercurio te va a dejar sin amor propio si sigues haciendo las cosas que están haciendo. Bueno, mi gente, estos son algunos signos que van a ser afectados en este mercurio. No están todos porque todos no vamos a ser afectados, pero sí algunos. Y en la cuestión espiritual, de satanismo o brujería o wicano, etc., si todos vamos a ser afectados porque se trata espiritualmente. Así que mi gente, yo espero que les haya gustado la explicación. ¡Chequeamos, cariño!